¡Suscríbete al canal! El equipo hermosillense nos referimos a Barry Enright quien sumó su segunda victoria de la temporada lanzando por espacio de seis entradas en las que solamente permitió dos imparables, no regaló base por bolas, tampoco obviamente recibió carrera y a cambio recetó cinco ponches. El derrotado fue Rolando Valdés quien tuvo otra salida de calidad, él también trabajó seis entradas recibiendo tres carreras, dos de ellas fueron limpias, una sucia obviamente y bueno Rolando Valdés nuevamente no cuenta con la suerte de tener apoyo a la ofensiva. Los yaquis solamente fueron limitados a tres imparables en ese partido y pues no pudieron ante los serpentineros de los naranjeros de Hermosillo. Las carreras cayeron en la sexta entrada, primero un cuadrangulado productor de dos anotaciones del importado Yuneski Sánchez, posteriormente Jonathan Aceves con sencillo impulsa la tercera carrera y ese episodio muy productivo para Hermosillo. Quienes por cierto conservan el invicto en el arranque de la temporada 2013-2014 de la Liga Mexicana del Pacífico. Para este sábado en el segundo de la serie Héctor Galván será el abridor de los naranjeros de parte de los yaquis, el novato del año David Reyes que tendrá su segunda salida en esta campaña. Esto ha sido todo en el resumen del primer juego de la serie entre Obregón y Hermosillo. El día de mañana por supuesto la invitación a partir de las seis de la tarde aquí en el Estadio Tomás Osgaitán. Síganos a través de nuestro sitio oficial www.yakis.com.mx y por supuesto los resúmenes, las entrevistas, las previas en nuestro canal de YouTube Yaquis TV Oficial. Hasta la próxima.